Sangre. Blood. Blood. Aprender. Learn. Learn. Pueblo. Village. Village. Amaya tiene cuarenta y cinco años. Amaya is forty-five. Amaya is forty-five. Su hija Magi tiene catorce años. Her daughter Magi is fourteen. Her daughter Magi is fourteen. Su hija Magi tiene catorce años. Su hija Magi tiene catorce años. Yo tengo setenta y tres años. Fui a Nueva York. I went to New York. I went to New York. Maxwell tenía su central en Phoenix. Maxwell Honeywell had its headquarters in Phoenix. Honeywell had its headquarters in Phoenix. And son tres hermanos. Sus padres viven en Carolina del Sur. They are three brothers. Their parents live in South Carolina. They are three brothers. Their parents live in South Carolina. Mi querida Chitola. Niña. Mi querida.